Gracias por ver el video 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 ¡Súper Chaca! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy bien con la peli! ¡Muy bien! ¡Súper Chaca! ¡Súper Chaca! ¡Súper Chaca! ¡Súper Chaca! ¡Súper Chaca! ¡Súper Chaca! Creo que es el entrenador, pobrecito, ese quedó sin aire, creo. ¡Vamos, Tani! ¡Vamos, Tani! ¡Vamos, Tani! ¡Vamos, Tani! ¡Métete, hijo! ¡Bien, chiquito! ¡Bien, chiquito! ¡Adelante! ¡Bien, chiquito! ¡Bien, chiquito! ¡Bien, chiquito! ¡Habla! ¡Habla, Gabriel, habla! ¡Habla, Gabriel, habla! ¡Habla, Gabriel! ¡Habla, Gabriel! ¡Habla! ¡Vamos! ¡Ya acabo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bravo! 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 El pato, el pato, Gabriel, el pato, déjale el pato. ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Ya jugó, ya jugó! ¡Ya jugó! ¡Ya jugó! ¡Ya jugó! ¡Dale, mi hijo, el pato! ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Venga, Joy, no! Gracias por ver, gracias por ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué bueno que se fue el sol! ¡Súper Chaca! 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 3 piedras sentadas casi casi me puso un buen pase ahorita y ahora si ganan va a estar hecha una noche no, pero si me pierdo un peor claro después dile que vayan ganando claro ya van 22, creo que son 25 minutos este es el primero todavía si, primer tiempo ay, que bueno ay, no la desviaron y luego vengan a la tarde y esperándole también para la entrada justo salí a verles para buenas díganme el nombre nomás y yo ¿cómo está vestido? y vemos este y vemos el chifón hasta el final hasta el final vamos a ver el partido de bueno, espera bueno, espera en la mañana a las 8 así y ganó empataron un buen partido estuvo pero iban ganando 2 a 0 y nos dejaron empatar vamos chicos, vamos hasta el final no, no, no ni se sabía si entró o no entró le pescó ahí, ¿por qué? sí vamos, Joel, vamos bueno, bueno vamos chicos, vamos vamos chiquitito, buen demonio venlo, venlo y hay cosas fáciles vamos con nosotros vamos, vamos medio tiempo bien ahora sí vamos a la barra brava esta es la barra brava la barra chaca, chaca, chaca chaca, chaca chaca, chaca super chaca super chaca super chaca super chaca con todo, con todo con todo chaca vamos, vamos independiente vamos, vamos hasta el último vamos, vamos Tommy para allá para allá, para allá muy bien ya bien, hijo bien, hijo bien ya, 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 ya mucho, mucho mucho, mucho se va vamos, te va este gol les entraba ya les sirve ganar es porque nos ha iniciado el tiempo vamos vamos concentra más atrás Estefano más atrás Estefano más atrás Estefano eso, eso, eso vamos Joelito no te desesperes Joel no te desesperes 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 Abre, Leo abre vamos Gabriel bien 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 vamos Gabriel tú puedes ataque saque rápido saque vamos vamos está perdiendo vamos vamos hasta el final vamos 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 ¡La pelota, juez! ¡Vamos, independientes! ¡Al arco, Gabriel! ¡Fuerte, al arco! ¡Fuerte, al arco! ¡Independiente! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Se pueden, independientes! ¡No duele! ¡Está muy seca la guardia! ¡Ah! 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 ¡Saca! 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 ¡Saca rápido! ¡Larga! 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 ¡Saca! 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 ¡Larga! 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 jurisprudente! ¡La muestra! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ustedes pueden! ¡Al arco! ¡Vamos, vamos! ¡Independiente! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Hasta el último! ¡Vamos, chicos! ¡Super Chacas! ¡Super Chacas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Y ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Socción de espacio! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Abracen! ¡Pégate uno! ¡Pégate! ¡Abracen! ¡Saque! ¡Acábalo, pato! ¡Acábalo, pato! ¡Acábalo, pato! ¡Listo! ¡Saca, saca, saca! ¡Rápido, rápido! ¡Saque! ¡Corre! ¡Nuestra! ¡Saca! ¡Saca, dependiente! ¡Saca! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! Bien, salido, bien salido. Bien. Bien, pase la bolita. Así es, así es, sobre todas. Bien, vive y cuerpo, un hijo, cuerpo, mete cuerpo. Vamos con un foto, vamos con un foto. Vamos con un foto, ya nos falta uno y le damos. Vamos, Joel, vamos. Uno más y le damos. Vamos, vamos, se va, se va, se va. ¡No, mi hijo, Jorge! ¡Jorge, Jorge, ahí cabecea, ahí cabecea! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya jugó, ya jugó, ya jugó, ya jugó, ya jugó, ya jugó! ¡Ya jugó! ¡Ya tocó el torneo, señor jugó! ¡Ya jugó, ya jugó, ya jugó! ¡A ver, chusa! ¡Dale, chusquí! ¡Salga! ¡Vamos, chusquí! ¡Vamos, chusquí! ¡Saca, rojo, saca, rojo! ¡Saca, Jorge! ¡Saca, Jorge! ¡Saca, saca, rápido, saca! ¡Ya que te vas arriba, si eres defensa! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Hola, chusquí! ¡Aặt, rojo, saca! ¡Aquí, a la tierra del país! ¡Eso se ha ponido aquí! ¡Eso! ¡Eso se ha oscrito en el bien! ¡Eso, la tierra de adelante! ¡Pegale, arquerito! ¡Pegale, arquerito! ¡Pegale, arquerito! ¡Pegale, arquerito! ¡Larga, larga! ¡Suba, suma, suma! ¡Suba, suma! ¡Suba, suma! ¡Pegale, pego! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, amigo! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, Sabrina! ¡Acábale! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Bien, Nico! ¡Bien! ¡Vamos, con los votos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Más detrás, patito! ¡Más detrás, patito! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya, Gabriel! ¡Llega! ¡No pases! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡No se pierde! ¡Dale, Joel! ¡Dale! ¡Se acaba! ¡Pégale, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tú, Gabriel! ¡Tú, Gabriel! ¡Tú, Gabriel! ¡Tú, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Tú, 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 Gabriel! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Llévatelo. 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 ¡Larga, larga! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Centro, centro! ¡Cierto! ¡Cuida, rápido! ¡Cuida, rápido! ¡Vamos! ¡Suba! ¡Suba! ¡Vamos! ¡Dale, chaca! ¡Vamos, cone, coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Qué le pasó? Ah, ¿va a portería? Está lesionado el chiquillo. Chuta. ¡Bien, bien, bien! Javier, adelanta la bola. ¡Adelanta la bola! ¡Adelanta más la bola! ¡Abre el torneo! ¡Venga, estar cerca, Adelante! ¡Vamos, estén aceriendo! ¡Bien, estar bien! ¡Bien, el barquero! ¡Bien, el barquero! ¡Bien, el barquero! ¡Pasó, pasó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pues está muy bien! ¡Bien, chiquito! listo 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 Pablo, listo atento más adelante bien chiquito ahí mismo, ahí mismo no super chaca super chaca estamos corriendo, vamos hasta el último chicos, hasta el último listo muy bien ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuerzo, se lo va a dar! ¡Viva, parlo, pide! ¡Viva, parlo! ¡Masaque, masaque! ¡Masa, parlo! ¡Rápido, rápido, vamos hasta el último, chicos! ¡Sol, cabal! ¡Vamos, pido! 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 ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡bien ha sido lento bien! ¡Gatos delito que fuiste! ¡Buen, Dios, alcuenten! ¡Bien, Juan, Luis! ¡Oh my god! ¡Bien, Dios, alcuenten! ¡Bien, Parado! ¡Bien, Juan! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo te vi y te vi de lado, entonces como Alejandra tiene una gorra así, pensé que eras ella, como estás tan grandote. Sí, como por seis meses hotes. Sí, seis meses hotes. ¿Y por qué están en Estados Unidos? ¿Por qué ya vinimos, mi hijo? ¡Vamos, chicos, ya mismo, ya mismo! ¿Es cierto que Pablo metió dos goles? Sí, el primer tiempo. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Chacra! ¡Bueno, la luchota! ¡Ah! Sácala, sácala, sácala. ¡Ah! ¡Wato! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Gabriel! ¡Con todo, hijo! ¡Con todo! bueno casi digo bueno a qué le importa que insulten por qué no importa no pasa nada nadie te oye nomás vas a quedar en el vídeo ay dios no no digan eso por favor que no meta un gol que no meta un gol que no meta un gol juro que estoy cruzando todo el cuerpo qué tapadaza qué tapadaza qué bestia chiquito no no era del otro el palo está en los rojos qué tapada de chiquito pablo pablo atento pablo 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 m mil pablo ¡Uy! ¡Uy! ¡Faltota! Siempre se cae. Siempre se cae, ya llevan... Ya uno no sabe si es verdad. Pues no creo que lo hagan así, si ya se les acaba el tiempo. ¡Bueno, pato! ¡Bueno! ¡Vamos, pato! ¡Hasta el último! ¿Qué está haciendo el pato? ¿Se caí de tres veces? No, no, mijo. ¡Vale, dale! ¿Te habías pasado, carajo? ¿Qué dijo el árbitro? ¡Para! ¡Pégalo, Alejo! ¡Pégale, Alejo! ¡Pégale, Alejo! ¡Bégale! ¡Pero no te alejes! ¡Pero no te alejes! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Al rebote! ¡Atento! ¡Al rebote! ¡Rebote! 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 ¡Ay, por favor! ¡Mete bola! ¡Al reboteado! ¡Al reboteado! ¡La! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Pablo! ¡Aaah! ¡La! 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 ¡Aaah! ¡Déjame! 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 ¡Si hubiera sido con un poco más de fuerza! ¡Ey! ¡Ey! ¿Para quién es el penal? No no es penal, mi amor. Es un tiro. ¡Déjame! 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 ¡Aquí mola el balón! ¡Aquí mola el balón! ¡Déjame! 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 ¡Déjame Según esto, queda un minuto, mijo. Ya. Queda un minuto, pero no sé si irá a dar más de sus cuentos. Bueno, mijo, ya queda un minuto. No, vamos, vamos. Ah, vamos empatados. ¿Será penales? Bueno, será penales si perdemos. Ah, sí, no, mijo. Vamos, dos, uno. No, mijo, no hubo dos el otro. Larga, 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 larga. Esa es la larga. ¡Mijo, corral! ¿Quieres sentarme acá? Sí, 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 no tendré de cien lados. Más ten cuidado con la pelota. ¿Qué? Ten cuidado con la pelota si vienen para acá. Está bien atento. No, 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 no. ¡Ah, sí, pues se pudo! ¡Pabra toño! ¡Pabra toño! ¡Pabra toño! ¡Pabra toño! Bueno, bueno, chico. ¡Rápido, rápido! ¡Aguien reciba la bola! ¡Aguien reciba la bola! ¡Ah! ¡Aguien reciba la bola! Voy a cantar como nunca Eso, ya se acabó Ya se acabó ¡Bueno, venido! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Súper chaca! ¡Uuuh! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡A la familia! ¡No, mi amor! ¡Ya ganamos! ¡Súper chaca! ¡Barra! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡Súper chaca! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias por favor!